Ya me habías invitado a la invitación Ya me habías invitado a la invitación ¿Qué digo? Pues que vamos a subir una serie de ésta Ok, vamos a subir una serie de ésta Se acabó, me voy Pues di hola, ¿qué tal? Mi nombre es... Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías Por fin, muy mal, ¿no? Este... Bueno, pues este es el primer video De... ¡Qué actitud, eh! ¡Así hablan unos! Muy buenas tardes Hoy vamos a presentarles este juego llamado Sirius Sam No, así, 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 así Estoy... Estoy muy contento de estar aquí con ustedes No, así, así, así Este sí, buenas tardes Este es un video... Un gameplay sobre Sirius Sam Donde vamos a poder saber Cómo descubrir la... La... El juego... Jugabilidad De... Del Sirius Sam Este... Empezando por su juego Que es el inicio del comienzo No, no, no... No, no, no Hay que ver la película Hay que ver la película Actividad nominal No, 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 no No hospitalidad No, no, no 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 El gusano fue el que te comió o no No, no No, 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 no. Bravo está ahí, solo en casa. Cuando llegamos y recogamos Bravo, y vamos a casa. Si todo esto va a ser, el profesor es nuestro primer prioridad. ¿Estamos claros? ¡Claro es Nars! Rodríguez. 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 ¡Tenido! ¡Está lageando! ¡Tenido! ¡Está lageando! ¡Está lageando! ¡Se quedó! ¡Está lageando! 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 Bueno, este es el primer video de la campaña de Sirius Sam. Otra vez, otra vez. Ok, ok, ok. Bueno, pues. Eh... Este es el primer video... Este es el primer video de la campaña de Sirius Sam 3. Estoy aquí con Sammy. Oli. Y... Vamos a estar subiendo esta campaña. Eh... 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 Creo que es la primer campaña que subimos. De los tantos videos que tenemos. Como... Tres. Tres. No, crees, dije. Eh... ¿Crees que es la primera? Ah, sí, creo. No estás seguro. No estoy seguro todavía. Es que ya sabes como soy tan popular. En el medio artístico. Y... Y... Y pues bueno, vamos a estar subiendo esta campaña alternados. Eh... En esta ocasión. Entonces le toca a Dayan subir. ¡Eh! La siguiente va a tocar a mí. Sí, entonces... Y así consecutivamente hasta acabar la campaña. ¡Ah! En el video... ¡Qué imbécil! ¿Qué hiciste? No pasa nada. Aquí estoy. Ok. Ok. Básicamente en el video... En el video lo que estaba diciendo es de que tenemos que rescatar a un doctor. Entonces... Es la primera vez que juego campaña. Eh... Ya hemos calado el juego en survival. Ahí va... Está... Más o menos... Eh... Está... Está curada. Está curada. Nos sacó unos pedillos. Unos pedillos por ahí. Pero vamos a comenzar, pues. ¡Ah! Oye, qué rico. Ah, me pica. Oh, un ojo. ¿Qué te pica? Sí. Oye. No, sí, nena. No, sí, nena. Entonces, como les seguía diciendo, esa es la primera campaña. ¿Qué? ¿Anderas? No, ¿es por acá? Por acá. ¿Dónde? Es escaleras, todo está abajo. ¿En serio? Sí. Bueno. Eh... Como les estábamos diciendo, esta es nuestra primera campaña. Bueno, el primer juego con campaña que jugamos. Los videos anteriores son puros random. Y... Pues sí. 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 Si les está gustando este video. Si les... ... ... Tanta sangre. A mí me gustas tú. Eh. Nada. Sigue. Ok. Entonces... ... ...comenten. Sé que no tenemos tantos suscriptores, pero de todas maneras. Nos interesa saber Porque Sammy no tiene tantas ideas de juegos Oh, impresión, ¿verdad? ¿Para acá? ¿Para dónde? ¡Por acá! ¡Aquí! Ya sé que es por acá Pues que miré que te fuiste para otro lado Entonces, pues sí Este juego es... ¿Eh? Como pudieron ver en la cinemática Pues caímos desde un helicóptero Entonces estamos aquí Tenemos que ir a un museo, me parece ¿Te parece? Me parece Y pues los alienígenas Dile un resumen de lo que trata el juego Nada más, sí, en breve Los alienígenas dominaron la Tierra Eso lo dice en cuanto abre el juego Siempre Y me castra Pero bueno Los alienígenas conquistaron la Tierra Entonces dominaron a los humanos Y... Y... No me acuerdo qué vas ¿Dónde? ¿Por el hoyo? Vete por el hoyo, vete por el hoyo Aquí Aquí, por aquí ¿Dónde estás? ¿Ya viste? Ya te vi Y pues sí Básicamente es solamente matar, matar, matar Tipo... Como... Live for dead Pero de zombies No, pero de extraterrestres Aguas, 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 aguas Agáchate de nuevo, agáchate, agáchate Agáchate No hay espacio Aguas atrás Ahí está,me agaché, me agaché ¿Qué estes? La pistola ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿O no? Bueno, estos mozos que están aquí Ahorita se pone Estos mozos que están aquí son los que nos cagan cada juego No, ahorita se pone bien peor, bro Me queda 13 de vida ¿Neta? Sí Estuve parado como me Sí, sí, sí Como lo que eres O sea Oh, ya me acuerdo de esta parte Ah, sí le jugaste Sí Pero nada más hasta aquí llegué No, creo que más adelante llegué Ahí le viene Ahí está Aquí es donde está, Reel Mátalos, 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 mátalos Todos están siguiendo a ti Ya, ¿Acabaron? Sí Tengo 8 de vida ¿En serio? Sí Sí Yo creo que por acá hay más vida Pero no, no te mentí Pero no te mentí Mentirosa Mentiroso Mentirosa Ahí hay vida es cierto, si te decís Oh, hasta aquí llegué Yo también llegué Aquí Aquí me mataron A mí también, ahí un montón de veces Aquí, aquí aca es tipo tipo halo no? este juego pero mas sangriento yo no soy un juego de halo no? no joder no juego juegos de niño rata yo no soy un niño rata yo tengo 20 años mamá donde estas mensa? a que le dices? a que otra mensa le voy a decir eso una pura jeta ven pastelito ven pastelito donde estas? te mataron? no listo mi pistola esta llena de sangre la mia no esta como nueva para donde es? aguanta aca esta siguiendo? pulsa no se que oh mira llegaron en el barco del sol los sirios estaban sentados con las nubes y ahora es a su lado te la lloro? donde estas? donde estas santa? atras de ti barco polo es de este lado es de este lado se esta trabando por que? que esta pasando? oye pero que paso? es atras de esta onda? si por ahi por aqui? si por aqui? es ahi oh no no ahi vienen mas ahi vienen mas que los kamikazes son estos hey no me acordaba que ya fue un enemigo aqui si? si me estas disparando si? me estas disparando si? si? listo listo esta aca abajo listo creo que ya se acabo la primera si bueno esta fue la primer nivel de la campaña jugamos a otro o hasta que la dejamos? ahi yo creo que esta aqui no? ok bueno si les esta si les esta gustando esto yo se que no platicamos mucho despues se nos va a quitar por que sammy eh es muy serio muy timido soy el serio sam si el serio sam entonces si les esta gustando hagan todo eso que dicen que dicen siempre que no quiero decir y pues si verdad? let there be light ya? ya adios adios jw 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 jw